Muy buenas chalagüe, ya estamos aquí para otro vídeo de Red Dead Redemption Ya nos queda nada más que Bonnie Y con Bonnie espero que ya sea la misión final después de esta que vamos a hacer Y vamos a ver qué nos cuenta, a ver si hay algo de salseito aquí Porque Bonnie no nos hace nada más que pastoremos Bueno, la quema No nos da muchas pistas sobre qué va Perdóname, señor Marston, ¿Has visto a mi padre en algún lugar? No Se le ha perdido el padre Los ranchos han estado buscando, pero hasta ahora no han encontrado nada Bueno, vamos a buscarlo Vamos a irnos, él no podría haber llegado mucho Vamos, hipona, que no vamos Lo mismo le ha arrastrado a alguno y por primera vez vamos a pegar ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un malo sentimiento sobre esto No es como que él esté apartado por tanto tiempo No preocupes, vamos a encontrarlo No, no es así que no es tan joven como él antes de ser ¿Qué si se nos ha� a hacer? Mi padre todavía puede manejarlo de él mismo bien, señor McFarland Me parece como una hoja Claro, sí, no, no me acuerdo No, no me acuerdo, no puedo ayudar a morir No, no me hay que le darme ¿Tienes algún hermano o hermano que se me falle? Tengo seis hermanos, pero cinco de ellos murieron, o sea de enfermedad o de malas decisiones. ¿Y el otro? Él se dejó para el norte y nunca voló. Debería estar en adelante por 10 años ahora. Él es un bancario alto y fuerte en Nueva York, según su última letra. Él debería estar aquí, ayudando a ti y tu papá. No quiero su ayuda. Él puede vivir su vida de cualquier manera que quieras. Pero cuando veo a esos chicos que vienen en el camino, se vestirán como un cabrón. Me preocupo un poco por su alma. Él cambió su cadena para una tía, y eso está bien. Pero nunca he conocido a un hombre en una tía que me confiaría. ¿Quién es ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Dónde está? No hay una pista, si no hay nadie. Solo se le va a bajar. ¡Vamos, vamos a ir! ¡Padre! ¿Qué ha sucedido? No hay nada agradable. Están jugadores, creo. Quizás son los caballeros de la tía, esa tía. No hay una caballeros de la tía. Si, señor. Marcian, veis después de ella. Lo haré, señor. ¡Vamos, chico! ¡Muy bien! ¿Qué podría haber sucedido a esos malos hombres? Y sus huesos también estaban muertos. Creo que debemos volver a la tía pronto como podamos. ¿Quién podría haber hecho algo así? Tu profesor parece que tenía una idea de quién era. ¡Vamos a hacer lo que dice y nos la traje de la tía! ¡Pues esos malos hombres! ¡Yo tengo una buena idea para ir a Pikes Basin por mí! ¡No creo que esa es una buena idea! Y tú no eres mejor. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Tú realmente quieres saber? Es desgustante. Nunca conociste a los hombres que has matado. He oído la forma que te hablabas de esa ganga que estabas en. Como si hubiera alguna moral de la que te hiciste. Todos tenemos un código. Solo algunos de nosotros no entiendes... El outlaw con el código. ¿Qué maravilloso romántico. El matrimonio reluctor, el criminal noble. No hay nada más depresivo que un hombre que encontró una manera de pensar lo malo en lo malo. ¡Oh, Dios mío! ¡El barrio está en fuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilloso romántico! ¡No tengo fuego para la agua! ¡Se has ido a la pierna! ¡Vamos! ¡Es que es verano! ¡Alevas agua! ¡Para un bombón! ¡Para un bombón! ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Alevas! ¡Para un bombón! ¡Alevas! ¡Alevas! ¡Para un bombón! ¡Alevas! ¡Alevas! ya está cansado ya ah 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 ahora la falta corre he did it now get the horses out get that horses back get it moving come on let's go you know how to handle yourself thanks marston yes john thanks you well you saved the ranch if you'll excuse me i've got chores to attend to hold on a second over there sincerely john thank you well i did all i could miss mcfarland sorry about all the damage that gang seems to really want you out of here yeah well my father fought indians i'm scared to think we're gonna be frightened by some white trash white trash can be pretty frightening well they don't frighten me good john my family owes you a great debt i think you got enough debt you saved my life all i ask you is this if i get back home and get my farm started back up you'll sell me some cattle no i prefer doing business with people i know of course mr marston yes it would be my pleasure um well you get some rest i've got to go see my father's thing or not you've got to go see my father's thing or not i've got to go to a cafe to go to the house or nothing okay well nothing another night in solitary well let's see it's blocked the marsal so that we're not going to do anything yet to do it look what i don't say anything more about what we're going to do Anda, ve para acá caballo Ya sabéis Ha estado bastante bien Para lo que nos acostume a Bonnie De las misiones, ha estado bastante entretenido Y, ya sabéis Comentad los likes Oh, ¿dónde está esto? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde va la vaca, loca? Os he dicho que comentéis Que comentéis, loco Ha ido corriendo a comentar también Like, suscribíos Y nos vemos en el siguiente, chao